Bueno, hoy haremos una sesión de Ultimate. Está guapo, ¿eh? Sí. Os explicaré ahora el back hind, ¿de acuerdo? Es el pase más que se suele hacer siempre. Es pierna contraria, el dedo índice aquí y se tira. Sobre todo es movimiento de muñeca. ¿Vale? Sí, sobre todo, para abajo. Vamos a practicarlo ahora. Vale, ahora hemos hecho el back hand, ¿vale? Que es el back hand. Si te viene por aquí el contrario, la pasas. Ahora haremos que te viene por aquí el flick. El flick. Los dos dedos así. ¿Vale? Y tiras. Así. 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 No, los dos, los dos. Dos dedos. Dos dedos. Y es movimiento de muñeca igual. ¿Vale? Nos colocamos igual por tríos y los practicamos. Y nosotras lo hacemos y la few. En el centro de caminos. Estamos. Iguales. Si esto es un reloj, aquí está a las 12, pues se coloca a las 11 y lo tiras. Está a las 12, a las 11 y tiras. Igual que el flick, se coge igual que el flick, pues se hace aquí y se tira. ¿De acuerdo? Vamos a probarlo, va. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Haremos ahora las 10 pasadas, pero con el disco. Importante, no hay contacto, ni en las 10 pasadas ni cuando se juega en el partido, no hay contacto. ¿Vale? Otra cosa, el defensa, cuando va que tiene el disco, empieza a contar hasta 10 segundos. Uno, dos, tres… Si llega hasta 10, el disco es para mí. Y si lo tira, pues continúa jugando. ¿Vale? Si se cae el disco, es para mí. ¿Vale? Una cosa muy importante que hay en el Ultimate, es que no haya árbitro. Son los mismos jugadores que son los que dicen si es falta o no es falta, se ponen ellos de acuerdo. ¿Vale? Tengo una pregunta. Dices que no hay contacto, pero si lo tiras, y dos saltan abajo. Pero no pasa nada. Bueno, voy a coger primero. Vale, vale. Pero el tabla no me está diciendo falta. No pasa nada, no pasa nada. Si hay falta, pues se ponen de acuerdo. ¿Vale? Capito. Haremos las 10 pasadas ahora, ¿vale? Guau, guau, me estoy poniendo de cuidado. El campo. Sí. Cono, 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 cono. ¿Sí? Sí. Se dicen las pasadas en voz alta. ¡Vale! 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 ¡No! Los partidos de campo son 7 contra 7. Callamos. Perdona. Y los de playa son 5 contra 5. Es un juego mixto. ¿De acuerdo? ¿Qué dices, Álvaro? Ya lo sabía. Vale. Pues te lo repito. Saca un equipo, tira el disco al otro equipo. Lo coge y empieza la jugada. Cuando hay una zona de marca, que es como el fútbol americano, la plantas y ya está. O lo recepcionas ahí y ya está. ¡Vale! 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 ¡Vale!